Conecte el icono si me lo habia cambiado Empezaron las transmisiones Otra vez, se nos cayo el canal A la verga wey A ver, a ver, a ver, a ver ¿Que ya lo ves? El calvo Ya vos, lo esperamos o no? Espera, deja mi a verlo Tenga a verlo, le faria mejor que ustedes tres juntos Deja te justa por ¿Dude? Si Gené Gené Tiene Jajajajajajaja Pi jajaja la oportunidad de la mil cortes no me sirve en ese modo donde no trago un paso cabrón pídame lo que tu quieras pídame que lo tenemos pídame que lo tenemos que tu quieres que tu quieres yo voy a ponerme la otra parte de la vecina echale un resinazo ah? echate un resinazo bueno que no me quede ya pues su resinazo loco porque alguien me lo ha dado ahora tengo unas huevas nuevas ahi alguien no me ha dado, no me existe empieza con m y termina con icc ah? empieza con m y termina con michael lo seguimos con la verdad cuando lo vamos a hacer para que me digas? cuando querais ah? cuando querais ah que voy a pasar a emitir lo vuelo ok ah esta esta el caldo la manda no? la manda no? ¿Ya? Bueno, no hay que hacer un bien final, ¿sí? ¿No hay que hacer un bien? No hay que hacer un bien. ¿Es como son el solo? ¡Vamos! 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 Oye, ¿el Mauri volvió? ¿Volvió? Mándalame ¿Ya te vas a ir? Ahora sí, joven negro culiar, escuchen ¡Ah! ¡Está ahí mismo! ¡Ya! ¡Fue! ¡Vendió algo, Mauri o no? El... ¡Fuego! ¡Vendió los testículos! ¡Vendió los testículos! ¡Vendió el obvio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Quién quiere al Chen? ¿Quién quiere al Nieverdinger? ¿Quién quiere al Nieverdinger? ¿Quién quiere este buen? ¡Vendió la sabía! ¡Yo! ¡No! ¡Verdad! ¡¿Cómo cuánto ese quieren...? ¿Con la CINDRA? ¡La pasa a Manuel! ¡Yo no quiero! ¡Disculpa Maicon! ¡Pero me quedo con Áñez! ¡Cállate un poco culiando! Uh, bueno Menorme a la B Menorme a daño mágico o no? Ya, estaba haciendo la runa o no? Uy, no me gusta esa skin del chaco ¿Cuál? El Chaca no es ese? El Chaca no es ese Eh, si hubo, él se vendió No acabas de estar contando ¿Yo el pelado o yo el coco? No, no, el pelado Yo estuve ahí leciendo con Estuve ahí leciendo con las caras esas de atrás Eh? Estuve ahí leciendo con esa guanda Concha de tu madre ¿Qué pasa? Hay una que se vela, se me pela, no? No ¿Ya viste el whatsapp? No, no, es bueno No, porque se me pela así como que En una se dio a la vuelta Y me quedo mirando todo el rato en el puesto Y en otra llega así y dice Mi pololo, una cabra Con la que se me pela Y yo le digo ¿Qué pasa? Y se caga la risa la culo Dijo mi pololo Dijo mi pololo y le dije ¿Qué pasa? Dijo mi pololo y le dije ¿Qué pasa? No voy a hacer ¿No fue nadie más? Estaba el Manuel ¿Manuel? ¿Dónde estaba el Manuel? Ahí en el puesto wey Ahí está elöano Manuelito es Ágo Ay o Vamos a acceder el portal ¿Portalala? ¿Quién me accedió? He caído por la fuma No me accedo la eh Con la skin de Jack el Chasca, ¿no es? Con invierno ¿Viste? GG Yermi Que bueno ¿Estás midiendo? Sí Ahora sí, vamos a ver Instalándose al internet de nuevo El web también viene Así que eso no se espera Aquí va a ver Tajo Tajo ABTR Leak of light test version Jubank ¿Tenéis ahí su pector? ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos subiendo El anterior duró 11 minutos Si igual Pero igual tuvimos pistas ¡Adiós! 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 No lo estamos esperando, tío. Va a sonar mi compadre. Yo ya estaba en otra partida, así que es mi tiempo. Dale, pelado, cayú. Ah, con los dos jupanquilobres. Dale, cayú. Ya, cuídate. Chao. Jodelo malo para el privado. Oh, juega. No, cabrón, señor. Estuvo un tanto entero drogado. Recuerdo la imagen del deputado líder, soloso. Sí, es una palabra como... ¡Claro, jugo! ¡Claro! Es que es un chote. Quítenle la mota a ese hueón. ¡Ah, no! ¿Quién gana? ¿Quién gana la pinta? Sí, gana a ese hueón. ¿Y a Luis? Sí, sí. No voy a guardar. No llego a los costales. No voy a guardar. No voy a guardar. No voy a guardar. Claro que los pidos no van a hacer mierda. Yo tengo la A y voy a tener la... Lo chabas voy a guardar. ¿Dónde es el privido por ahí? ¡Uno, va a agarrar el portal! ¡Uno, va a agarrar! ¡Uno, va a agarrar! ¡Cagó, yo, man! ¡Ayuda! Ya comenzamos las mangas. ¡Uno, yo, man! ¡Uno, yo, man! ¡Uno, yo, man! ¡Está todo lleno de portales esta hueón! ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no puedo agarrar los portales, por favor. ¡Uy, mira, Yovanki! ¡Yovanki! ¡Oye, ayúdame, guacho, guacho! ¡No me agres! ¿Cómo te decís? ¡Ah, caralentame las cositas! ¡Me dejan mil los huevos! ¡Vamos, ¿Vamos, Abuelo o no? ¡Oh, no! ¡Oh, yo va aquí! ¡Uhhh, yovanki, yov Manchester! ¡Oh, f**! ¡F**, f**, 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 f** ¡Dil, dil, 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 dil! Consima de mi graga te roban aquí Puede que me llevan entero que es factiante que estas porras cubieras No me mató Consima de mi graga me roban aquí Oh, mucho mal de acá Eso es declaración de guerra Aguante de viniera Esa es declaracion de IRKF Aguante piñi Uy yo creo que es entero malo ¿Te echaste como lo bate? Pero como sopa yo Pero no me tiré la E Yo le estoy en el culio Jajajajajaj Jajajajajaj Pasa tu canal de youtube Por el chat Tu canal de youtube por el chat Puta no juega Que te vean Que arrepiaste Que la me ha cagado con caja Que la me ha cagado con caja Pero la vuelta Cuidado yo para aqui Ehh no uno Joder no tienen entero con las barras aqui Me tienen para cagado Voy 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 Ahora pon uno mal que la lluvia No 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 Tú nunca miras con la lluvia Uy no me lo he quedado con la lluvia No te lo he quedado con la luvia Té la lluvia con la lluvia Creo que se me pegó un poco de me narco de un tío Nooo ¿Pero te la tomaste? No, pero espérate que cae un poco, se da más pie No, pero espérate que cae un poco, se da más pie No está guay aquí No está guay aquí Es lo mismo Es lo mismo No, 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 no Ven con rincenera ¿Pero no puedo aplicar? No puedo. No puedo en el poro Se sentó en el poro lejos del poro No puedo gastar ¡Y ahí está! ¡Oh! Di, nada, una cabeza con las torres ¡No estés ahí bien! ¡Okay,ELIFE! What is up? ¿Cómo te ves esto? Se tiró contra mí detrás de la torre ¡Oh, находgué cerca de 10先! ¡Está bien, Angelina! Maisamoma mia ¿Pero lo tenías fuera? No tenía Ahí está muy ross No tengo todo afuera Ripple Oye cuando me dijeron que estoy jugando una wea de las copas no sé qué No en serio mira Oye Jeremy Me dijeron que estoy jugando una wea de las copas no sé qué No tengo agua La Catarina, la Catarina llega La Catarina llega Ignoro No llego wea Me siento el porro y todo pero no quiso tirarse El bardo culiao ni me ayuda del niño o me da la guardia de izquierda Si que te digo ya de ello No No, no, no 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 otra cosa que se ve uff el poche uuuh que agueva nada uuuh corre con tu tibate claro, hombre, llegó el key correte uf se coge con peluva todo porque le llego el porante culiado es que me armo ah buena tienda culiado mata, mata, mata culiado voy Annie, tirate Annie nooo, se te dio la Annie pero comía guay mata, mata, mata torre, 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 torre a torre, a torre si, está a la culiado, me lleva a la caixa y me mata, conmigo explota corre, corre no, ya la he hecho, sinceramente ya está el bardo ¿qué es el bardo? 100 ulti 100 ulti 100 ulti espere, 100 ulti, Pancho voy, 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 voy es que no hay que hacer es que no hay que hacer pero no hay que hacer pero no hay que hacer no, para que está, que yuki y yo hay yuki cuidado con los foros que no me quiero salvar hay yuki que no hay que hacer ah si moría yo también que no hay que hacer pensado que Uff, estoy jugando a 20 FPS y yo lo dije más que rí. ¿Dónde está el cuento? Eh, cargoy, voy. ¿Cuánto hay multi? 18. Tengo ulti, ulti. Estaba la fin de instruir a pegar todo el caja. Mira, un copilada. No. No. Aguante Peggy, pero la otra vez que pegue... ...Archidaña y Rakido. Vale. No, qué fácil es. Power Rangers. Este es nuestro Power Rangers. ¿Qué es el tiro? Un huevo. Un monstruo. Un monstruo. Dale, caja. ¡Pure a Feigler! ¡No! ¡No! Uy, rompan el himno, cuyón. Un error de la kill, weón. Vayan a romper la torre, weón. Dejen se ir a matar, cuyón. Dale, weón, nudo. Dejen se ir a matar, cuyón yorgase si ileg 나서. Oh, estas personas vamos a matar. Harga de matar, cuyón. Nav�, cuyón, cuyón. Tain, va, vaca, vaca. Isilda Goti, cuyón. umas Ashut, cuyón sólo, cuyón. si no me voy a llamar que envió mi dos una vez tu una todo lo veo, me envió una vez tu una oye que envió mi dos una vez tu una no culia yo no, eso no lo vea mancha culiao que hay que irse un cencho mira todo lo mancha culiao ahí va la karma mira me lo llegué yo, no soy como voy a hacer lo que que es el graga weon que es el graga weon que es ese graga si ni quiera yo no lo quiero un peon me ha ganado el peso al diervin se me ocurre no 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 Oh, he venido, he venido. Cuando me llevo el ki. ¡Suscríbete al canal! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Ahí voy! ¡Ya! ¡No! ¿Alcanzas de tirar con un boomer? ¡Sí! Se vuelve a ir saliendo Está guardando el sport, se va a atrirle más ¡Cuidado! ¡Va a no olvidar el latido! ¡Va a no olvidar el sol! ¡Va a no olvidar el sol! ¡Dale! ¡Dale, Yvonki! ¡Tírale la R! ¡Tírale Gurt nomás, wey! ¡A gusto, culio! ¡A gusto! ¡Dale, Shen! ¡Ganará solo! ¡Send2! ¡3, 6! ¡Dale, se pueden escaleras las pingüinos! ¡Mira, está despacio, culio! ¡No! ¡Fuelea quería comer a los pingüinos! ¡Ummm! ¡Por Redal! ¡Cuidado! ¡Cuidado a mi esto! ¡Ay, Jiren! ¿Me cagedaste como no te salvas bien o no? Selamente no cagedo ¡¿Para qué? ¡Calla! Te había cagedo No lo salvis más Te estoy viejo con ti ¿Pero qué va a ir cuando lo escuché? Dijo no vi tu wea No le entiendo que wea Dijo no estén ahí con tu wea Si, sigo, sigo Vamos para buquearte chicas Estoy viejo, ok No te quedo así 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 Uh, va 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 ¡Vamos! 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 Esa perra está loca Ya se vi mortal Tengo que matar Estás teniendo como perro ahí Y te vayas con quien muere wea en la... ¡Vuase! 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 No, no vale, no muéas we No vale, no vale Ya pero yo he visto que quiero ir a la montana No, no puedo ver que están destruyendo ¡Vamos! ¡Ale, Johnson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy tenis cualquier mono! ¡Puncho comadre vie! ¡Aúy cómo me mate la calma! ¡Jjejeje! Se comió las cajas la weona Por favor Ya sabes el Jeremys se volvió Flamer Ah, ¡sabas! ¡Sabas! ¿Qué? ¡Gracias por ver! Ah, están carriando, ¿eh? ¿En qué carrito? Mira un gran agüero, ¿dónde te tiró un contraguaro? ¿Dónde te tiró un contraguaro? Uh, ¿dónde te tiró? No, no te tiró un contraguaro, ¿dónde te tiró un contraguaro? ¡Dónde te tiró un contraguaro! ¡Eh, eh! ¡Top, top, 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 top! ¡Me he hecho una de las necesidades de granja! ¡Oh, portal con churro! Acabo de salvar al granja, por favor El granja va más mancudido, mira Le voy a hacer más manco, ya más kill, pero ya más muertes también Se tira todo por la kill Pero la voy a hacer es una de las que dale Dale buen noob Dale buen noob No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está Thanks En inglés culiado chacha Bueno, ¿ya lo mando? No, calmado Estoy llamando al Pancho, uno es que dijo que iba a entrar al pelado Ya El pelado cayó Agregó, cayó a la llamada En inglés culiado, pero se debía, o sea, pero le fue aquí 13-3-31 Fue más asistencia de la concheta Pero bueno, en el arranque de surf se habrán caído Jajaja 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 Ahí está el pelado Jajaja Voy a intentar soportar más Pero no voy a ver a Wodanau Siempre he visto a Wodanau Pero mate lo que sé Sé que suena imposible, pero es posible ¿Qué hacemos? No sé, porque el caído tampoco se va a meter Ah, démosle, ¿no? Nos cayó, lo agregue a la llamada, pero no pesca Démosle, ¿no? Ya, ¿no? Mándala, ¿no? Mándala vos, porque yo la tenía Ah, ¿verdad? Bien, pero curado Bien, muy curado Se pasa lo mismo que a mí El otro curado también Sí Oye, mi guaja esa Karma No, no sé usar el campo Yo no sé usar la Karma Y por este modo, ¿no? Ya, por último Ya, por último Por favor, por favor Este caso es para mí Lateralus, 18 No tengo que irte No, me voy a intentar pescar alzheimer Bien Ese no es el Seba Seba me la chupo Puta pausco Se salieron Lateralus 18 Lo he oído, güey He oído Hoy, hoy es usuario, güey Lateralus 18 Si, parece que era el Seba No se le ocurrió Mira la terna No, 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 ¿qué pasa? Esto es nuevo Yerly, en cambio La terna La verla cambió Si después igual la voy a tirar Conchito, madre Salve Voy a probar el Naktum Las cosas como son Querido amigo Pues Maury Ah, ¿qué? ¿Se le pasó ya la ola o no? Sí, estoy haciendo la runa o ¿Para quién? Para eso Me dices como es Dice No, dice que hayan Alguien conocido porque La primera vez que oigo la luz Dice Primera vez que veo que me encuentre alguien Sin que esté en un grupo No, medio baja No, ahora es más joven No, dijo el Pancho Se había cortado la luz ¿Ah? Me dijo el Pancho Se le cortó la luz Pule bolleta Ya, entonces que no espere Dile que le da el pelado aquí dentro Dile que le da el pelado aquí dentro ¿Ah? ¿Durante igual se te va a esperar el ojo? No, nosotros se nos fue el puro internet Michael, ¿tú sabías usar el Nocturre? ¿Ah? ¿Sabías usar el Nocturre? No, el Pancho sabe ¿Cómo se usa? No sé, yo no sé usarlo No, no te hablo ¿A quién? El Pancho no está en la llamada Ah puta Güeta culiado Un saludo a los cabros que nos están viendo aquí Kike Marto Si tenéis como una desorganización Si, el único que está viendo esta cosa Está cagado a la risa de cuenta aquí Mi compadre Kike Cagado, te sueño manqueando Mi compadre Kike Marto Está pointando Pau, malo. No hay más. Ahí llegó el pelado o no? Uy, pelado. ¿Estáis ahí? Espérate vos, que esas son el teclado que está ahí Uy, mi tío podría haber ido Ha venido el pelado de la feria, uuuh La gama es por furia, uuuh Que hueá Podría, oiga, hoy día hubiese ido a ver al pelado de la feria Si iba a ir en bici, pero anduve en otras cosas Me dicen comienzo la partida Ya ¿Dónde voy? Al baño ¿A mear? Si Ah ya ¿Qué te lo tiene ahí? A mear sentado Tengo como retraso ¿Qué? Tengo como retraso mental Tengo sueño, guau Yo creo que juego dos más chau Yo creo que juego dos más chau Yo creo que juego cinco más y me voy a cortar Estamos fome el día para hacer el daño, guau Manseada, se nos va a la luz, se nos va a la internet Perdona el cabrón, estamos tres de fome, guau Estaba en la fome, que el mauri no agarró y al lado la No, si, porque se me paso y ahora me dio caja Me vengo por... me vengo por... me vengo por... Tienes que regalarte la mía No, no ¿Quién es Dario? Ah, no me regaláis nunca, ahora maricón Julián ¿Michael Vidal? Pues no, estaba el gato de la arte Voy, 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 voy ¿Vos dijiste que tenía ahí po? Estaba en una planta entera, seca con un chato mal Ya, Julián, te va a cobrar la palabra, guau Jajaja ¿Cómo? ¿Quién es una planta? No importa ¿Vos dijiste que tenía ahí ahora? Si, pero están chicas, pues No viene un brillo dártela así No, pues imbécil, coño, guau No, no quería una plantita, tengo galeta ¿Verdame? Ya conozco tu madre ¿Verdame grande o? Ah, no Uy, ¿por qué estoy solo en bot, guau contra dos? Uy, ya sé que guau acá Al ver aurais ¿Por qué, tírenme, bullionado? ¿Por qué? No, van a mandar que me entieres Pero... y el huevo no compró Yo pa' el tiro de mi culiado ¿Es un really? Nicky Uh, caí Voy, voy, voy Tengo a la Adriana sin vida, o no sabe la Adriana Adriana, lor Adriana es grande Buah, ¿por qué tengo el juego en mi tiro a la realiño, wey, o no? Oh, me tiré Por tu culpa me triunfa al cielo Hoy tengo la skin nueva de la Jhin, ¿supiste? ¿La de Navidad? Sí Sí, sí Están sacando pura skin de Navidad En este... Puro la weyá de la venta Pero yo la tengo Sí, por eso te digo Fernando, pura skin de Navidad No, porque no me la dieron Sí ¿Y cómo la tenís? No, 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 la van y tú Oh, volviste ¿Ah? Hoy no te deben pillar esta hueva culiado Ahora sí, yo no hablo con ellos Ah, ya Yo no puedo con ellos, yo puedo solo Creo que después le voy a mandar el like Con un saludo y un beso No No, no a no me hagas No, no, no me hagas No, 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 no. No, 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 no. Oh no, enzapar me amenzo a divisar el párpado Tío para la cagada Muy amarihuanao estoy A marihuanao, que huea La nueva palabra del día Estoy tricardeando caleta con el bar ¿No ha ido vaso todavía? Oye, Mauri, mandai a marihuanao ¿Ah? Para decirlo, huea Oh, conchetumari, me ayudan A huevonado Va por allá, va por allá, va por allá de nuevo Vale, vale No sé cómo lo mate, conchetumari Que viste, que viste Oh, conchetumari Conchetumari, conchetumari No, sale Jeremy, sale Jeremy Corre, Jeremy, corre Ya cago No puede ganar No puede ganar, conchetumari Pero Jeremy, déjame tirar un güero a un niño Para irme para abajo O salvo aquí Ya, no le alcance a pegar a ni una hueva Uh, le llega, le llega No le llegó aún No Ahí ya llega Jijijijijiju El asiento, mira la huea que dice El asiento es horrible, es fácil ilustarla o no Oye la ulti del nocturno Si llega el huar afuera Que huea No he perdido, es que vea posada huea Tiro el huarto afuera La marihuana en... La marihuana me conozco La marihuana me conozco La marihuana me conozco La marihuana me conozco Ya, si se tiran, se tiran más a mi que si tengo ultima Y ellos no tienen ultima O sea, cuidado con la... Tienen la misma combinación de ultis y ahora queda bien Otra pan a uno y ese buen está deleteado Con las dos Uy, ¿qué te arma el Nocturl? Ármalo tanque, llename Tanque, güey, ¿por qué siempre que voy a ir con Ana A buscarse daño cuerpo a cuerpo, no hay tanque? Uy, no me doy No, álmate No, álmate Igual voy a intentar pedir fuego tanque pero la verdad no Álmate el... Álmate, físico, güey Álmate el fiel infinito entonces Conche tu madre mira lo que quedo de vida la perra julia No le quiero No le quiero Me da 400 de vida, 40 de ataque Lleguien Y luego viene el fiel Tssssssssssssssssssssssssssd Tsssssssssssssssst-nortsssssssssssssssOOsge Aquí. ¿Van? 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 Si te he ido, jugador, y no te sigo, ya. Vamos. Ya. A menos usted tenga poca vida. ¡Ojo, ahora guay, mira! ¡Ulte! 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 ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó? ¡No puedo! ¡Ah, me mato la torre con... Che, tu madre! ¡Mira, perro culiao! ¡Dale, buen nubo! ¡A ver si ya era yo! ¡No voy a pelear! ¡Está yo! ¡Estoy sin miedo! ¡Mira! ¡Ulte! ¡Ulte! ¡Pues si muero con la... ¡Corre! ¡Que me armo la hidra por ahí! ¡No! ¡No! ¡No tiene de hijo la Oriana, huevón! ¡No tiene de hijo con su huevón! ¡Vamos a armar esa huevón! ¡Ah! ¡Vamos a armar full crítico, huevón! ¡No con chito! ¡No con chito! ¡Ahí la Oriana, huevón! ¡Adiós! ¡Vamos a armar laidrón! ¿Dónde está el margen? ¿Dónde está el margen? Mira... ¿Dónde está el margen? ¿Dónde está el margen? Mata toda la hueona Tira al R Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Va, va ¡Oreguanado! Va, 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 va La de la R Uhhh, guacho culiao, que hueá tu daño Anda al sicoro Ah? A que le si? Ah, daño culiao de mente teni No, este otro hueo no Que tal? No te mueras Conche de mar y la llevo el culiao Te acompaña Michael? No No, no, no Pero como no hay un tos y la me dejamos de dar? Con la última No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿No me pesca el móvil? No me pesca el móvil ¿Yo? Ah, pero si me ayudó Pero tienes que correr ahí Es que tú tienes que ultiar a la Brianna para que a mí me dé tiempo de matar a mi sangre y después me has matado a mi sangre Recuerda que mi ulti no es de matar Si, pero es de seguridad ¿Qué hay? Uy, la weona es buena para acceder La ulti cega Igual puede acceder Pero Pelegane Rebukear Puta, lo que pega, se pone cheto madre Voy, voy, voy Dijo Se abre la mierda a uno Bro No 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 Ni si No sé si puede fechar una partida más Nooo conchetumare weon ¿Más culo? ¿Tenéis doble con un puro boleto? Si, pero estaba más culo que la chucha weon ¡Uhh! Pues ya, lo salgo de R 3 ¡Corre R de R igual! ¡Apa culiao! Sí, voy a hacer flash No, tiré el puro como la archa Ah no, igual le dio Tira la... Esa hueada que no Uy, está en la chica No, y mira la hueada que está hermosa No, hueon ni Mira la hueada que está hermosa No sé, hueon, yo creo que no se aportó en ninguna partida El pancha debe estar orgulloso de nosotros ¿Habrá sido un buen marco? No va a haber lleno No hay que tratar más o menos No hay que tratar más No hay que tratar más Dale, dale, se ven Vamos allá No hay que tratar más Yo tengo orden Puedo hacer Prom Oye, que turno, culio Puta, mi compañero quiere Uy, que hacen todos los guenes la parte Digamos, está cagado, estoy cayendo al mío Ya, guan, chodo mal, va a suelte acá, no Nooo 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 Conchito madre la wea que hito A ver me curas weón Un conchito madre que me tocó a mi eso weón Y mi lingua Oye te están midiendo? Si Cuidado que nadie esta partida de usted me la ver Nooo No tienes el asco Ascos Nooo Noye asco el daño weón Esto anen para que Guillermin no deje in dormire weón Esta buena si que no sirve para nada weón Dale Guillermin voltea Hazo tu jugada Mata al Bungo, ¿eh? Ahora, hierve Hierve, curiao Santero torcido, hierve, acá en la mesa No hay, no sé si para mirar Autowars, curioso que me la vine No, no sé si para mirar No, weona, me merece tu madre que asco weon que asco weon dale llene esta partida depende de ti oestealo vente aquí vente vamos a ver si salgo yo ya anda a defender cualquier cosa comienzan a ir rompidos en mi contra oriana como hay que estar de escar a tu lado oeste no weon no te creo no 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 dale dale no 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 A ver si se fue a costar guen, dale no Y parpadeando con nojo guen Ojalá que esta sea buena conchito bueno esto que un mono roto a nosotros Warwick No, ya, conchito bueno No, salta para allá No, no Cuidado No, Ana le traza a alguien No, me salió ya Ana guen Para conchito bueno ¿Dónde estás? Ya guen ya No, no soy un héroe Ah, me estoy grabando el huevo aquí en un chino Ni siquiera sé que voy a armar yo Que se llama puro tanque huevo Si Se llama puro tanque huevo Sonido en tu cuerpo yюсь con dominación para poder matar a perigüeme !!! ok la terminación es la corta Put bien está terrible en la perigüena Tu eres el界el oh y nos sonido jajajajajajajajajajajaja quiero el界el ohw apaparde nicho rubi no podesnisse Ojalá, po Esta es la pupi Que no carrea así Oh, esta wea Me está dando mucha risa ya Hace las 10, hace las 10 ¿Cuál era? ¿Cuál era? Oh, bueno, yo no voy a hablar ¿Cuál era? Este es que hace para despertar Nooo Nooo De verdad me sirvió un poco Me sirvió un poco maiko Ya No Te quedé ahí dormido, te voy a tirar a la wea Y se me quedan dormidos así con el computador Oye, Mauri, ¿estáis ahí? ¿Vas? Ah, sí Nos robaban más que se está yendo dormido No, estoy yendo a wea Está yendo porno Jajaja Jajaja ¿Cómo haces que te insultes así, mam? Me la chuvo bien ... ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, no. No. No, no. Está en la triple X. No, no. Oh. ¿Qué va a pasar? Nos fuimos a negro Ese está curia Nos fuimos a negro ayer, mira Nos fuimos a negro Estamos en la verga Nos fuimos a negro Nos fuimos a negro Sim Si Viene man, chulo mario ahí Ahí volvió, ahí volvió Fuck, fuck ¿Estás chuleada? No te creo Corre lleno, corre lleno Viene man A la que vos huevos, ¿no era aquí? Viene Jeremie Viene Jeremie Carrea Viene Jeremie Carrea Jeremie Carrito Noo, el chulo No, no, no No, no, no No, no Cuidado que puede que esté por ahí Ya Seiste ahí No, no Ya tienen que me voy a... Me ha dado más rápido Voy a estar en serio roto Corre lleno, corre lleno Tiene man A ver, yo puedo, a ver A ver, llegué A ver, llegué Carreo Carreo Quieren carreo Me tiro, me tiro, me tiro Ok Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Ya lezmo, ala Laquí, laquí Laquí, laquí Puta la concha de tu madre que no me ayuda Y después me voy a decir flamenón Lo siento Jeremy pero no No, 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 no No, no, no No va a ser más amigos Nos vamos a estudiar Esto es el momento del reto estemon No funcionó aamentos Teníamos muy buenos ... ... ... ... ... ¿Estás shot this o no quieres emix? No Uy, lo vas a ir Uy, que no va, wea o no No, me mori, guad Che verga Uy, che cito, sottimo culiao, eh No, lo va a estar tirando yo No voy a... No... Que voy a... Ya me ferie Dale, Blanky, vuelve Yo me alcancé a ir No, esto sería arriba de Blanky No, te estoy avisando Te estoy avisando Es lo mismo, weón No, tenemos listos Muchas gracias ¡ uhh graveyard creado! Un brate Ya me fregué y ya nadie me mata Buena Buena Yo antes de que díais quién era el narzo y qué ¿Callaste lo que es poco no, Jeremy? Vale, Jeremy, ven, vale, Jeremy, ven Ah, qué chulo, ayúdame Por eso es un poeta, traes de nada, te cría como antes Y ya me mato Dijo QAC 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 No voy a ir. No, no voy a morir, no voy a morir. ¿Qué te pasa? Ah, el culiado en barriles, güey. Oh, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó, amiguito? Ganplan culeado que los persigue y se muere ¿Ah? El Ganplan los persiguió y se murió, pues bueno ¡Oh, me transformo, me transformo! Mucho que más árbitro, ¿no? ¡Oh, me transformo! ¡Oh, me transformo! ¡Oh, me transformo! ¡No! ¡No! ¡ OW, y ahora esténются, ¿no? ¡ hemis! ¡Esto va a infinizemente! ¡No! ¡No se toma! ¡Suscríbete a nuestro canal! Cuidado que van todos, cuidado que van todos Ah pues no, yo no llevo curado, no No voy a dar nada, julea No voy a dar nada No, no voy a dar nada Caldita Pude que se ha googleado, se ha googleado el leraldo, y no puchan una wea, pucho todo el jugo Voy 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 Bueno, allí le viene Oh no, pasó nunca el puro culiol Ay ¿Es serio weao? Porf El neno suld mundo AH una vista es la que salmón una vista es la que salmón yo voy a estar al mundo una vista es la que salmón esto es el oro que pede oh bueno y eso tengo 5000 de oro uuuh lo explote con una Q chau tienen el culiol está cagando dale Warwick no, Warwick pégale Warwick, pégale a nadie noo si por la por la particular que veo tu bueno no hay colpao pato no hay que jugar el turte no pato no hay que ir a jugar el turte no pato esto está fallando ah pues si, ah pues si ah pues si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!